¿Qué hicieron bien para ilusionarse en el cuadro principal? Es un rival muy duro que está peleando el ascenso y bueno, por suerte nos pudimos postear con la victoria acá en casa. Se viene Aldo Civi, ¿tenés referencia al equipo de Mar del Plata? Sí, de haberlo enfrentado en otros años, es un rival de otra categoría, que juega muy bien, pero bueno, nosotros vamos a ir mentalizados que vamos a querer ganar y ojalá podamos ganarles así seguimos en otra fase. ¿Qué tienen que repetir como equipo para poder ser potencial ganador de ese duele? Nada, tenemos que seguir así, tirando todo para el mismo lado, dejando todo en la cancha y creo que así vamos a pelear cosas importantes.